Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si tienes dudas que necesitas resolver, aclarar, saber qué va a pasar, puedes llamar a cualquiera de los teléfonos que te dejo en pantalla y en la descripción del vídeo y resolver todas esas dudas ahora mismo. Así de sencillo. Ahora sí, si deseas resolver tus dudas de manera personal, privada, directamente conmigo accediendo al sorteo de estas lecturas, solo tienes que seguir los pasos que en el transcurso de tu horóscopo te digo. Así que vamos a empezar. Scorpio, bienvenido. Respira profundamente que este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión. Si mal no recuerdo, la lectura anterior fue bastante intensa y quiero ver cuál ha sido el desenlace y qué es lo que va a pasar. A ver. Caramba. Esta segunda etapa es bonita, pero a veces el crecimiento, el crecimiento humano, el crecimiento no del cuerpo, no de cumplir años, sino de hacerse realmente más grande, de ser más adulto, de ser más maduro y que esto implique a veces dolor, a veces cosas que no te esperabas, de personas que no te esperabas y sin embargo la vida continúa y hay que seguir. Dentro de esta parte de las energías relacionadas contigo es la influencia hacia ti, lo que tú vas a relacionarte, a recibir. Quiero decirte que aquí hay una cosa tuya que vas a entender muy profundamente y si lo puedes tomar espejo, si es una cosa directa, tú escucha el mensaje y si no resuena contigo, envíalo al universo y listo. Aquí hay una comprensión muy profunda que tú vas a tener, Scorpio. Y esta comprensión te va a llevar a decir en algunas cosas me arrepiento, ahora entiendo, reconozco o lo acepto. ¿Vale? Y con esta aceptación, con esta comprensión, van a haber unos movimientos energéticos y de acción que van a empezar a tener un desenlace para ti. En la parte más vital, más diaria, aquí hay movimientos que tú vas a tener relacionados sobre todo con una persona de elemento tierra o fuego. Me dicen que esta es una etapa de tu vida donde se van a encender muchas pasiones y cuando se dice esa frase de encender pasiones, uno lo puede entender como, ay, voy a estar rompiendo corazones. No, esta parte no va por ahí. Esta parte es del encender pasiones de vida, de crecimiento, de qué intensidad, no quiero vivir, quiero hacer, quiero reconciliarme, quiero amar. Así, ¿eh? Esas pasiones, la pasión de sentirse vivo. ¿Vale? Aquí hay algo que se va a poner en su sitio. Puede que tú no habías sido consciente de que no te hayas dado cuenta hasta que suceda, pero se va a poner en su sitio. Y a ti te va a traer mucha tranquilidad. Acuérdate que he empezado hablando del dolor del crecimiento, ¿eh? La tranquilidad no viene finamente, ¿no? No es como un bálsamo de aceite. El crecimiento es aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, todo aprendizaje conlleva su esfuerzo. ¿Vale? ¿Por qué te estoy dando tanto la tabarra con esto, Scorpio? Porque entras en una energía del lamento del árbol. Este árbol es grande, es fuerte, es mayor y se está quemando. Y hablan de qué? De las nuevas etapas, de los cambios profundos, de la atención distinta sobre un tema viejo. Y también me hablan de una persona que se está consumiendo dolorosamente en su arrepentimiento, lamento o pesar por algo que tuvo y que siente haber perdido por su falta de madurez, compromiso o una postura sana respecto a ti. Independientemente, y por eso te dije, esto lo puedes tomar como espejo, Scorpio. Que esta persona se sienta de esa manera, hay cosas que tú necesitas como para cerrar una etapa ligada a una persona. Porque aquí me están hablando de emociones, de emociones de enamoramiento, de sentimiento, de familia, de relación sentimental, también me hablan aquí. Hay alguien que es muy especial para Scorpio y a quien tú le has dado así como todo en tu mano. Veo que esa persona no ha tenido esa valoración de tu esfuerzo o de lo que tú has dado. Algo pasa en breve o está pasando o acaba de suceder, es como una bomba atómica de realidad. Y ahora es como un poquito, sálvese quien pueda. Porque vas a abrir los ojos y sabes cuál es el detalle, no problema, el detalle con Scorpio, que cuando las cosas las ves claras, no es que te traigas la pena, es que dices, caramba, esta es la verdad, esto es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y luego comienzas a afrontar la parte emocional. Que te puede estar doliendo, que te puede estar riendo, que puedes estar, sí, todo puede ser lindísimo o doloroso, pero vas a la parte práctica. La siguiente energía habla de la postura, ¿no? Estás con la energía del desbordante y es energía consecutiva, ¿eh? Quiere decir que esto es lo primero que sucede, lo primero que tú vas a sentir y luego está esta, que hablan de sobrecogimiento y abundancia. Es posible que tengas muchas ganas de quedarte en tu casa y a la vez de salir, de querer estar adentro y quiero estar fuera. No quiero hablar, pero sí quiero hablar. Una cosa así. Por otra parte, me hablan de muchas conversaciones que se van a dar ellos estos días con diferentes personas de diferentes temas. Algunos van a ser tocados por ti y otros van a venir a tocarte, ¿no? En la puerta, el teléfono, ¿vale? A llamar tu atención. Me hablan de una casa. Esta casa puede ser no real, ¿no? No física, no tangible, sino la alegoría de la casa, ¿no? En una casa. En esta casa, en la de ahora, donde tú estás como protagonista, Scorpio, van a ver muchos cambios relacionados principalmente contigo. Y tú vas a empezar a ver las cosas de una forma muy distinta dentro del mismo lugar. Veo que algunos de ustedes van a tener mudanzas o cambios, esto sí es estrictamente literal, ¿eh? O mudanzas o cambios de lugar donde tú sueles estar. Trabajaba en esta oficina, me han pasado a la de enfrente. Yo dormí en esta cama, ahora duermo en tal lugar. Dormí arriba, ahora duermo abajo. Cambios de lugar, de estancia. Y dentro de tu casa también habrán cambios. Hay cambios que no tienen que ver con la emocional, pero sí cambio esta planta de sitio o cambio de planta, ¿vale? Me dicen que este lugar donde tú vives es muy observado por alguien que tiene relación contigo, esperando saber de ti. Siente esta persona que hay algo que ha hecho, es que nuevamente me hablan de esa persona, hay algo que ha hecho mal y por un lado se justifica y por el otro lado no. Y está como, entiendo, pero no quiero, pero sí entiendo, pero ¿qué hice? Y veo algunas, es que la verdad, Scorpio, te veo pena, te veo algunas lágrimas, pero luego te subes, ¿no? Es como, te subes, te subes, te subes y dices, no, no, me toca a mí. Yo veo que algunos de ustedes, Scorpio, porque no quiero hacer la lectura tan ligada a lo emocional, aunque así lo estoy viendo, que hay algo que tú vas a romper. Una tónica con alguien se rompe por decisión tuya y ya puede venir esta persona a arrastrarse, a sufrir, a suspirar, a llorar, que tú te vas a poner como muy invariable, ¿no? De aquí no me muevo, vamos, porque hay algo que he entendido para mí. Pero veo también que te viene abundancia económica. En algunos casos, porque esto está dividido en tres. Para algunos de ustedes, esta abundancia económica o esta fluctuación económica positiva, está relacionada con la familia. Si tienes algún tema pendiente a nivel familiar o que por la familia, tú debas recibir dinero, te llega propuestas de trabajo, dinero pendiente, una herencia, un regalo, te llega dinero, ¿vale? Por el entorno familiar. Luego está la parte laboral, que yo veo aquí que se te abre una puerta que se había estado manteniendo cerrada, honestamente, yo la veo cerrada. O no encontrabas trabajo, o no había manera, o no te contrataban, o no concretaban algo que tú dentro del trabajo querías. Y ahora se te abre una puerta. Esta puerta no es fácil. Es para ti. Y al poco de abrirse la puerta principal, se abrirá otra alternativa que también habías tocado, pero es como que dices, ¿en serio no tenía nada y yo ahora tengo dos? Pues sí, así es. Te toca y qué bien. La tercera vía económica que te llega aquí como ingreso principal, tiene que ver con una suerte, ¿vale? Aquí está trabajado de dos maneras esto. Este dinero, ojo, que esta parte te va a servir muchísimo, Scorpio. Si tú en este momento te estás planteando, busco otro trabajo, hago esta carrera, me formo en esto, hago esta inversión, esta parte está ligada a la duda que algunos de ustedes pueda tener, si hago A o hago B, pero la repercusión económica o de estabilidad material no va a ser ahora. Empieza ahora la decisión y el camino, pero la repercusión va a ser después de haber hecho el camino. Pero ahora es cuando se decide si se anda o no se anda, ¿vale? Importante, especialmente para ti, Scorpio. Aquí hay una bifurcación. ¿Qué camino debo seguir? Este va a ser un momento importante en tu vida para largo plazo, ¿eh? Si tú, dependiendo de lo que elijas en este tiempo, vas a tener muy buena suerte, Scorpio, pero magnífica suerte económica y laboral. Y empiezas una etapa de tu vida que ahora tendrá que generarse, tendré que estudiar, tendré que empezar, empiezo ese trabajo, ¿vale? Pero a largo plazo, más o menos yo veo aquí, un año, como mucho, tú vas a empezar a ver un florecimiento y una productividad que tú vas a mirar atrás y vas a decir, bendita la hora, bendita, ¿eh? La hora que yo decidí hacer esto. Así, clarísimo. Buena suerte, Libra. Libra no, Scorpio. Bien. ¿Por qué habré dicho Libra? A veces los signos se cruzan porque tienen injerencia sobre lo que está sucediendo. Posible que tengas relación o que Libra que habla del signo equilibrado, ¿no? De tratar de sopesar las cosas, de valorarlas, de dos situaciones, en fin. Vale. Ahora, dentro de esta secuencia energética hay algo que tú vas a decir, es que esto me parece súper interesante, pero bueno, yo no me quiero alargar, ¿eh? Lo que sucede es que estás en un momento en el que si se hace, que se haga bien, ¿sabes? Entonces ahora es se hace, por lo tanto, hacerlo bien. ¿Qué sucede aquí? Hablan de la canción de la gallena y sale esta energía literalmente, que hablan del resonar. Esto en gran parte dicen ser tú mismo, ¿no? Y que todo lo que vaya a derivar de tu movimiento, de tu decisión, de tus acciones, de tu cambio de postura, si cabe, pues que se derive lo que sea, que se dé, porque aquí eres tú el principal protagonista. Oye, ¿qué es tu vida? ¿Cómo no vas a ser el principal protagonista? Bien. Aquí hay ciertas cosas que tú has estado intuyendo, Scorpio, y esta intuición la vas a empezar a ver evidenciada, ¿vale? Veo evidencias de que mi intuición se estaba dando cuenta, estaba en lo cierto, y ahora yo también, de forma consciente, me doy cuenta y reacciono. Y aquí está la parte del desintoxicarse y reparar cuerpo, mente y espíritu. Tómate tu tiempo para pensar, para relajarte, para hacerte un baño. Aquí me hablan del baño, me hablan directamente de baños de menta, aquí hablan de baños de descarga, me dicen también de que te tomes un tiempo para quitarte a veces presión y sobre todo presión que viene de alguien en particular, que está como muy chocho, machacante, ¿no? Como, mmm, puede ser del trabajo, de una persona, de un problema, tómate tu tiempo y trata de desintoxicarse, emocionalmente hablan aquí, ¿vale? Vamos a ver, creo que me ha apasionado mucho con tu lectura. Es que me ha gustado, me ha gustado porque está muy clarita, ¿vale? A veces, yo lo sé, a veces uno dice, ay, paloma, ¿qué habla? ¿qué dice? ¿qué sabe? Está loca, no sé, ya venía arriba. Y después pasan los días y te encuentras con que te están pasando ciertas cosas que dices, ostras, Pedrín, pero si esto me lo dijo, o ya lo había escuchado y ahora lo estoy viviendo, o lo he vivido, o lo analizo y digo, pero esto fue lo que me dijeron que iba a suceder. Literal, ¿eh? Me ha pasado hasta a mí. Ay, qué locura. Bueno, por aquí, por en medio. Uy, qué decisión más firme. Vas a tomar una firme decisión sobre si algo continúa o no, ¿vale? No sé qué es, porque no me lo expresan. Si algo continúa o no. Para quienes decidan no continuar, la otra parte que no se continúe, no va a tener un gran cambio inmediato. Para los que decidan continuar, más adelante va a haber una reconsideración de esta decisión tomada. Hay una persona, y esto está literal, ¿eh? Hay una persona que te piensa y que quiere tener una comunicación contigo, que siente de alguna manera que la fluidez de hablar está bloqueada por el motivo que sea. Está pensando la manera de acercarse a ti. Y hablo de la manera por dos motivos. La manera, porque no sé cómo llamarte, te llamo, no tengo tu número, no te encuentro. Y también la manera por la forma en la que me acerco. ¿Con qué le vengo yo a Scorpio? ¿Sabes? Y está evaluando, pensando. Va a terminar encontrando la manera de hacerlo, también te lo digo, ¿eh? Vale. Lo que esta persona te va a decir, por lo que estoy viendo, es, siento mucho alguna acción, loca, un despropósito, algo que no hice, o que, algo que no estuvo bien. ¿Vale? Pero esta carta expresa la persona no solamente que hace las cosas sin pensar, sino también sin interés. Entonces, no me vale, no lo tomo en cuenta, yo hago porque no sé, porque respiro, porque es inherente a mí, ¿no? Hago las cosas sin pensar. Ya ha sucedido, pero ahora viene el arrepentimiento de esta persona. ¿Dónde? Encuentra la manera, ¿no? De hablar contigo, pero yo veo una parte de Scorpio que dice, venga, hablemos, y otra que dice, ahí te quedas. Aunque me tienes que explicar la Biblia en verso, ¿eh? Me da igual. Vale, no quiero saber nada. Te veo súper tajante, Scorpio. Y me parece correcto, me parece justo, sobre todo para ti. Pero esta persona quiere justificarse. No quiere pedir disculpa por la disculpa, quiere justificarse, ¿sabes? Como, no, es que yo lo hice por esto, no porque tú, no porque la vida, no porque el cielo, porque amaneció. Justificación es un poco sacando balones fuera, ¿eh? También te lo digo. Pero va a tratar de pensar qué sería lo que tú quisieras escuchar. Eso sí. Y entonces va a procurar hacerlo. Por ejemplo, quien sea de Scorpio, que diga, no quiero ni escucharte la respiración, es decir, no quiero ni escucharte hablar, esta persona va a volver a intentarlo, ¿vale? En un lapso de tiempo breve. No estás ahí de aquí a otro año, no, 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 no. Breve, ¿vale? A nivel económico, hay una propuesta bastante interesante que te puede abrir un camino que quizás ahora no lo ves, pero en este lugar o tienes ascensos o tienes más horas o te contactan para otro sitio más importante o mejor pagado, pero esta propuesta que te venga en estos días, acéptala, Scorpio. Yo te lo digo, tú a lo que quieras, pero sería aconsejable o conveniente que la aceptases. Las personas que estén en pareja, ¿de acuerdo? Veo una semana bastante agradable, fluida, con ganas de reír, un poquito de aventuras que pueden pasar por aquí. Las personas que están en conexión, hemos hablado bastante de ello. La parte económica, ya sabes, por lo que estoy viendo aquí, te viene dinerito. Aquí hay una decisión en este sobrecogimiento y abundancia que está seccionado. ¿Te acuerdas las tres partes? Eso es importante. Me encanta la postura en la que estás, ¿no? Del corto lo que no quiero y voy a por lo que sí. ¿Y cómo cierras? Con buena fortuna y buenas noticias que llegan para ti. De todas maneras, Scorpio, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Bueno, vamos a ver el mensaje. Mensaje para ti, Scorpio. El éxito, la felicidad y la plenitud fluyen hacia ti. Disfrútalos y celebra la vida. El éxito, la felicidad y la plenitud fluyen hacia ti. De todas las cartas, de verdad, esta de aquí ha sido la más importante. Estas tres secciones en las que se ha dividido la parte económica y no es porque la economía se impone. No, no voy por ahí. Voy por lo que han dicho, porque aquí han hablado los guías. Esta parte de aquí, una decisión que se toma ahora, que no verás el fruto, pero lo verás después. Así que trata de pedir ayuda y guía a tus seres, maestros ascendidos, tus ancestros. Tú entiendes, cariño. ¿Para qué? Para poder tomar esa decisión, porque te viene un cambio riguroso, importante y precioso. Scorpio. Espero haberte podido ayudar. Ahora, esto es especial para los suscriptores de esta gran familia Madre Agua, a los que soy profundamente agradecida por compartir conmigo este tiempo, por compartir conmigo las lecturas, por compartir. Te estoy agradecida. Así que, si quieres participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, solo tienes que estar, obviamente, suscríbete al canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo. Y el comentario que te pido, Scorpio, es, de estas energías que han salido en tu lectura, ¿con cuál te sientes más o menos identificado, relacionado, y cuál es el mensaje que tú recibes? El lamento del árbol, sobrecogimiento y abundancia, canción de ballena, y desintoxicarse. ¿Cuál es? Súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones.